Bésame, báilame, yeah Puta, tírate dinero yo quiero Puta, bésame, báilame Puta, tírate dinero yo quiero Puta, puta, báilame Puta, puta, tírate dinero Puta, puta, báilame Puta, puta, tírate dinero Perra, yo tengo dinero, tírate yo quiero Dinero del que yo me busco todos los días A mí no me pongas pero Báilame, muévete, mete la lengua en mi boca Muévete, sedúceme a lo que tú quieras loca Báilame, mete la lengua en mi boca Mocca, hey, cuidándome de todos los chotas Hey, acaso es que no lo notas Hey, métetelo en la boca Hey, hey, huele de toda esa coca Perra, mordete en la boca El trago del diablo a la roca Tú estás puta conmigo estás loca Cuando la muerte te quiere la vida te toca Bésame, báilame Puta, tírate dinero yo quiero Puta, bésame, báilame Puta, tírate dinero yo quiero Puta, puta, báilame Puta, puta, tírate dinero Puta, puta, báilame Puta, puta, tírate dinero Puta, puta Puta, puta, yeah Yeah Ay, Ali Baba Yeah Báilame La charla Dios es la voz que el diablo bless Santino Yeah Yeah Gracias por ver el video.